Con el comienzo de la pretemporada del CAI Zaragoza, Genk Norel ha puesto punto final a un verano diferente. Normalmente voy de vacaciones, voy a relajarme un tiempo, pero este verano ha sido contrario, casi no he ido a mi país, he trabajado todo el rato para mejorar mi rodilla. Esa rodilla que se lesionó el pasado 4 de mayo ante Manresa y que desde entonces es su única preocupación. Junto a Isaac López, Norel comienza una nueva etapa en una recuperación para la que no hay fecha. La fecha es cuando mi rodilla está bien, no va a ser dentro de un mes, tampoco dentro de dos, puede ser de diciembre, puede ser en marzo, cada día un pelín más y cuando estoy capaz de jugar como fue mi último partido, estoy aquí en la pista machacando. Hasta que llegue ese momento, estar con los compañeros ayudará al holandés. Más ilusión estar con el equipo desde el principio, tengo muchas ganas de empezar, aunque tengo que tener paciencia para hacer cosas. Especial ilusión le hace la presencia de Pera Tomás. Ambos son grandes amigos desde su tiempo en el Juventud. Estoy contento que él está aquí, estoy más contento aún que hemos renovado casi a todo el equipo del año pasado. Un equipo al que Norel quiere regresar en su mejor versión.